Últimos días de clase en el Instituto Río Paraná con muchísima e intensa actividad. Una vez más, ya el año número 10, el décimo año que estamos en forma ininterrumpida realizando estos microemprendimientos que ya son clásicos de nuestra institución. ¿Cómo surge esta iniciativa hace 10 años? Bueno, mira, en realidad es una propuesta que viene del Ministerio de Educación que aquellas instituciones que tienen la orientación en economía y gestión puedan darle la posibilidad a los alumnos de lanzar una empresa, de montar una empresa y poder poner en práctica todo lo que implica tanto preparar el producto o el servicio, poder venderlo, publicitarlo. Y bueno, es lo que tratamos de hacer a partir de esta propuesta que te estoy comentando. Luego de esta propuesta, ¿ustedes le adosan, le dan un plus con otros objetivos? Y claro, como en cualquier otra institución, cada colegio da un toque o un sello personal. En nuestro caso particular, desde el año 2006, que largamos la primera exposición de microemprendimientos, a lo largo de los años fueron surgiendo otros objetivos, otras características que hoy hacen que los microemprendimientos no solamente tengan como objetivo que el alumno pueda montar una empresa, sino también trabajamos los valores, todo lo que sea solidaridad, compañerismo, porque montar una empresa implica tener en cuenta estos aspectos donde los chicos tienen que estar conviviendo para poder elegir el tema que van a presentar, cómo van a preparar el stand, recibir el acompañamiento de los padres. Por lo tanto, para nosotros es una fiesta, en realidad, tener a nuestros alumnos fuera de los salones, presentando su trabajo, que realmente hacen de todo para lucirse, porque además después tenemos premios que otorgamos a los mejores stand. Y lo más importante, el acompañamiento de los papás, porque acompañan este nivel, esta propuesta educativa que sale del aula, ¿verdad? Entonces, realmente eso es muy importante, estamos trabajando en familia. ¿Te pido una síntesis final a manera de cierre? Bueno, la síntesis, como siempre decimos, la institución no podría hacer nada sin el acompañamiento de nuestros alumnos y de nuestros papás. La comunidad educativa, por supuesto, siempre está abierta a cualquier padre que esté interesado en que se incorpora a nuestra institución, y pueda ver que nuestro trabajo no se limita solamente a transmitir contenidos, sino también valores, y permitir que el alumno vaya adquiriendo, no solamente los contenidos propios del nivel, sino también otros valores, otras actividades tan importantes para la formación integral del alumno, como nuestro eslogan dice, Instituto Río Paraná, una educación integral al alcance de todos.